En este tutorial, aprenderemos a realizar una línea de tiempo, en Word, a petición de una nueva suscriptora, Fanny. Para esta línea de tiempo, usaré la versión de Word 2016, y como ejemplo usaré la formación académica de X persona. Seleccionamos el apartado, Insertar, entre las opciones seleccionamos, SmartArt, de la lista desplegable, seleccionamos Procesos, y buscamos Línea de tiempo básica. Para rellenar los campos de nuestra línea de tiempo tenemos dos opciones, el número 1 es seleccionar donde dice texto y comenzar a escribir, y la opción 2 es seleccionar en el lateral izquierdo de nuestra línea de tiempo y comenzar a escribir. Yo usaré la opción número 2, y rellenaré con mi información los campos correspondientes. Para el título solo basta con dar Enter y escribir. Podemos modificar el diseño de nuestra línea de tiempo, para ello, nos vamos al apartado Diseño y seleccionamos Colores, escogemos el que más nos guste. Para hacer una descripción solo me posiciono al final del texto, doy Enter, y enseguida presiono la tecla Tab, y escribo la descripción, Para hacer más presentable nuestra línea de tiempo, podemos colocarle Imágenes, para ello, seleccionamos el apartado Insertar, y escogemos, Imágenes, colocamos todas las que queramos, para hacer más fácil el uso de las imágenes una vez seleccionada, en la parte superior derecha nos aparece un recuadro, la pulsamos y elegimos delante del texto. Gracias. 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 Gracias.